La partida de Hernando Guerra García no solo deja un vacío en su familia, sino también en el Congreso. El exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, asumirá la curul del legislador. De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento del Parlamento, un legislador será reemplazado por el accesitario en caso de muerte, enfermedad o accidente que lo inhabilite permanentemente para el ejercicio de sus funciones. Fuerza Popular obtuvo cinco curules para el Congreso en la región Lima. Rospigliosi Capurro es el sexto más votado de su lista, quedando así como primer accesitario del fujimorismo para esta región. Fernando Rospigliosi, de 76 años, fue ministro del Interior durante el gobierno de Alejandro Toledo y también fue presidente del Consejo Nacional de Inteligencia. Sociólogo de profesión, formó parte del equipo de Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori para las elecciones presidenciales del 2021. Sin embargo, no siempre fue cercano al Partido Naranja. En el 2019 afirmó que dicha agrupación política tenía opciones nulas para ganar los comicios tras las acusaciones en contra de Keiko Fujimori y su prisión preventiva por el caso Odebrecht. La mesa directiva del Congreso deberá declarar la vacante de Guerra García por fallecimiento mediante una resolución, mientras que el Jurado Nacional de Elecciones deberá emitir la credencial a favor de Fernando Rospigliosi para su juramentación en el hemiciclo del Parlamento.